Muy bien, entonces ahí tenía que marcar una, dos, tres, la que sea, alguno marcó una, otro marco, que tal que era solamente la fila, la columna, no sé, la columna. Ahí ustedes marcaban una X en la que corremos un día. ¿Y cuál era la correcta? La que dice entonces, la calidad estadística, la diferencia relativa al resultado, el susceptible al preferencia varias veces, y el resultado no es el mismo, varía de manera irregular. Esas son las tres características correctas. ¿La otra? Estaba para rellenar. Esa tres que se dice. Acá, muchos en el punto dos, van que es verdadero o falso, sí. Varios acá, verdadero o falso, dicen la respuesta incorrecta, puede descontar. ¿Verdad? Estaban, estaban agentes. Bueno, lo que pasa es que no justificaba, solamente te justificaba cuando ponía falso. Cuando era verdadero, no era necesario justificar. Algunos justificaban cuando era verdadero, falso, todo, todo, todo. Otros no justificaban nada. Eso que no justificaba nada, es que el parque se producía. Porque no estaba correcto. Normal que hayan retos incorrectos, que era falso, pero no justificó. Entonces, se levantaba un parque. ¿Sí? ¿Y cuál era la planta acá? La primera y la quinta. Porque ahí dice, probabilidad de al menos menor o igual a cero, no. La probabilidad va a ser menor o igual a cero. O sea, para que se cumpla en la suma, la probabilidad de todos los espacios encontrarse igual a uno, tiene que estar entre cero y uno. Entonces, algunos puntos que sea mayor o igual a cero, está bien. Y algunos puntos que entre cero y uno, también está bien. Después dice, colocar el número correspondiente en la tercera columna. Si yo coloco acá, esta es la primera columna, esta es la segunda columna, esta es la tercera columna que está vacía, y esta es la cual. Colocar el número correspondiente significa que yo tenía que colocar para la otra, por ejemplo, la probabilidad de la mayoría que hay en la tercera columna en un punto es... Si... Acá yo tenía que poner uno. ¿Y no hay un momento que te da miedo que te dice unir con flecha? Porque al unir con flecha ya lo debes saber. O sea, no lo podían corregir, lo que dio una flecha, porque era un solo garamato de acá, que no se entendía nada cuál flecha va con cuál, todas las mismas colores, o sea, los lamentos que hicieron unir con flecha, no había un color para ver cuál flecha corresponde con cuál. Si, era todo un solo garamato, así que el chico ese que hizo un flecha, por no saber interpretar la cosita, ahí usted también está llegando con el otro. Entonces, bueno, y así, la distribución binomial se la puede aproximar porque, por la norma, si, ese es lo que hablábamos en el último práctico que ocurrió eso. Y así, bueno, la suma de la probabilidad de la variante aléctora discreta es... y así, y así, balcina dos, cada una de las respuestas, sí. Después, ¿cuál es la otra? La distribución de cosas tiene una variedad. Después, acá, la pregunta va ¿Cuál era? Gracias.